Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, nos vamos a referir de una publicación que sale en Daily News sobre las causas que están acabando con los productores lecheros de Wisconsin. Wisconsin, un estado que es una potencia lechera en Estados Unidos, es importante para que nuestros productores tengan un termómetro de cómo ver la situación Un artículo del New York Times revela el drama que están viviendo los ganaderos del segundo estado productor de lácteos más grande de Estados Unidos, muchos de los cuales han tenido que dejar el negocio de la leche para dedicarse a la carne o a la agricultura. A pesar de ser conocida como la tierra lechera de Estados Unidos, los productores de Wisconsin están desapareciendo debido a una serie de dificultades que incluyen al presidente Donald Trump y su guerra comercial. Según la publicación norteamericana, el número de datos lecheros en Wisconsin está por debajo de 8 mil, menos de la mitad de los que había hace 15 años. Por su parte, la Federación de Oficina de Oficinas Agrícolas de Estados Unidos señaló que 49 granjas se declararon en quiebra en el 2018, la cifra más alta de cualquier estado. Fíjense bien, de 16 mil que habían, están en 8 mil hace 15 años. Y que la cifra más alta de declararse fincas en quiebra fue la del 2018 con 49 granjas lecheras. De otra parte, en los últimos dos años, cerca de 1.200 granjas han dejado de producir leche y solamente en lo corrido de este año 2019, otras 212 han desaparecido, cambiando su negocio por la producción de carne o vegetales. En el caso de Denise y Tom Murray, que el pasado mes, debido a la caída de los precios de la leche y a las deudas, vendieron su última vaca lechera e incluso tomaban fotos mientras el animal era subido al camión. Es terriblemente difícil verlas irse por última vez. Es aterrador porque no sabes cómo será tu próximo salario, aseguró la señora Murray, de 53 años. A pesar de que reciben una compensación del gobierno de alrededor de 400 dólares, manifestaron que no es suficiente. Este beneficio hace parte de un programa de ayuda a los granjeros de la administración Trump para mitigar los efectos de los aranceles impuestos por México, Canadá, Europa y China a los lácteos de Estados Unidos como retaliación por las tarifas que impuso el gobierno norteamericano al aluminio y al acero importado de este país. A esto se suma la caída en el precio de la leche durante los últimos cinco años, a pesar de que 26 por 100 libras en 2014, 26 dólares por cada 100 libras en 2014, a menos de 16,8 atribuido al declive en el consumo y a procesos de producción más eficientes. O sea, que la leche hacía cinco años estaba 26 dólares la 100 libras y pasó a 16 dólares con 80 centavos en estos momentos, aunque está repuntando. Y eso se lo atribuyen al declive en el consumo y al proceso de producción más eficiente. El artículo también se refiere a las decisiones del anterior gobernador de Wisconsin, del Partido Republicano, que impulsó un programa para elevar la producción de leche. Bien logró la meta, ocasionó una sobreoferta que lesionó el negocio. Frente a esta crisis, los ganaderos están a la espera de que el cambio a una producción de carne genere más rentabilidad, pues como lo dijo la señora Murray, uno ama la tierra, ama ver las cosas crecer. Cuando es algo que nace haciendo, es muy difícil decir que no lo va a hacer más. Siempre la agricultura es una pasión, es una devoción y siempre va a estar vinculado a la tierra, pero la rentabilidad es determinante para mantenerse en ella.